El Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido El toletero dominicano Juan José Soto Pacheco Sigue dando a demostrar su disciplina en el plato de bateo y la razón porque es considerado como el mejor bateador de grandes ligas actualmente y es que no le basta con liderar las grandes ligas con el porcentaje de envasarse más alto de MLB lejos de todos teniéndolo por encima de 440 sino que también lidera en bases por bolas con 117 siendo el más cercano el jugador de los Yankees Joey Gallo con 105 bases por bolas pero a pesar de eso también lidera en la estadística que hace demostrar cuando un pelotero es temido por sus contrincantes y prefieren no lanzarle que es la de bases por bolas intencionales la cual también lideró la campaña pasada y es que luego de recibir un par de bases por bolas de este tipo Soto acumuló la segunda mayor cantidad para un bateador del equipo desde que la franquicia se trasladó de Montreal a Washington en el 2005 solo superado por Bryce Harper quien recibió 20 en el 2016 siendo el récord del equipo de Vladimir Guerrero Padre quien recibió 32 en el año 2002 pues ahora estas estadísticas del joven jardinero dominicano junto a sus demás números como averaje anotadas, impulsadas, igual también lo colocan como uno de los favoritos para los finalistas al MVP de la Nacional junto a sus demás compañeros de grandes ligas ya que el jardinero de los Phillies, Bryce Harper emergió como uno de los favoritos para hacerle la segunda a Fernando Tatis Jr. y actualmente Soto supera a Harper en departamentos importantes en bases por bolas y OVP ya dijimos que Soto es el líder absoluto de MLB lejos de todos los jugadores sin oportunidad de que en los partidos restantes algunos lo destrone pues en el averaje se iguala a Harper y supera a Tatis quien es el favorito con 303 de porcentaje pero Harper está por debajo en impulsadas y anotadas en el primer departamento por 10 carreras y en el segundo por 13 siendo los home runs y los dobles en donde Harper se impone ante Soto y por ende en slugging y OPS en Watt según Béisbol Referent Soto cuenta con 5.6 contra un 4.7 de Harper ambos peloteros saliendo a reducir en la segunda mitad de la temporada la misma mitad en donde Tatis se ha descuidado con la ofensiva algo que Harper tiene a su favor es que su equipo está en una mejor posición pero a la hora de elegir los candidatos para este premio hay que esperar la decisión de los votantes y que tomará en cuenta a la hora de la verdad pero si vamos a lo que está a la vista es claro que Soto se adueñó de la segunda mitad para arreglar la tímida temporada con la que inició y ponerse al nivel que sabemos que debe de estar como le habían reclamado sus fanáticos ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios No olvides suscribirte, compartir y de like Yo soy Marfi Moreta y esto fue Infantry Sport ¡Hasta la próxima!